Ahí está Bravo, a ver otra vez ¡Ay, mira los libros! ¿Qué pasó? ¿Aguita? ¿Dónde está tu agua? Aquí está, dile a papi que te la dé ¿Qué pasó, Juan Pablo? Mira, ahí va José María y papi Juan Pablo, mira, ¿viste cómo le hace? Ay, Juan Pablo Hazle trenecitos, Juan Pablo ¡Pupu! Dile, chucu, 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 chucu ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, mi Juan Pablo! ¡Qué pasó! ¿Qué pasó, Juan Pablo? ¡Estás enorme, Juan Pablo! ¡Casi ocho meses! ¿Estás feliz? ¿Sí? ¿Estás feliz aquí en la playita? ¡Estás rico, ¿verdad? ¡Ay, no te vayas a voltear! ¡Te atrapé! ¡Te atrapé! ¡Te atrapé! ¡Te atrapé! ¡Te atrapé! ¿Ya quieres gatear? ¿Qué pasó?